¡Suscríbete al canal! Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, compartir, dejar un like, un comentario Y se los vamos a agradecer muchísimo para que la gente nos siga conociendo mucho, mucho, mucho más Y hoy, domingo, un día de video diferente para mí, horario diferente, pero es por una causa muy deliciosa Y perdón que lo comente tanto, pero es domingo NFL, yo soy muy fanático del futuro americano, por si estaban con el pendiente Mi equipo son los Cardenales de Arizona, así que si ustedes son igual de fanáticos que yo, mucha suerte a sus equipos A menos que sean los 49 de San Francisco, entonces, nada de suerte Y hoy les traigo, pues, una botanita para ahorita, a media mañana, casi mediodía, que empiecen los partidos Les traigo unas tostaditas de atún marinadas en salsa ponzo con aderezo de chipotle Unas tostaditas riquísimas que les van a encantar Normalmente estas las encuentran mucho en los restaurantes Y están deliciosas y son facilísimas de hacer Y les platico brevemente, para estas recetas vamos a ocupar un medallón de 200 gramos de atún, fresco, obviamente Este, lo vamos a picar en cuadros Esto nos va a rendir más o menos como para unas 3 o 4 tostadas Entonces, si son mucha gente en tu casa, compra 2 o 3 medallones Este, y ocupamos 50 mililitros de salsa de soya Este, 50 mililitros de jugo de limón O el jugo más o menos como de 3 o 4 limones Este, 50 mililitros de jugo de naranja Y 50 mililitros de agua Y un pepino para decorar Un aguacatito para ponerle unas lajitas Tantito ajonjolí que tengo por aquí Y unas gotitas de aceite de ajonjolí Y es todo lo que vamos a ocupar Entonces, tengan un muy buen gusto Buen día, empezamos con la receta Y pasamos a cocinar Vuelvo en un segundo Hemos vuelto amigos Vamos a empezar con lo más sencillo Que es picar nuestro atún Y es lo primero que vamos a hacer Así Lo vamos a cortar en el sentido De las, de las líneas Que tiene nuestro medallón de atún Eso es bien importante Este, rebanadas más o menos De un centímetro de grueso Y después, volteamos y lo vamos a picar Van a quedar unas lajitas Este, chiquitas Unas rebanaditas chiquitas O más bien unos rectangulitos Van a quedar, ahorita se los muestro Y miren Así nos va a quedar Estos rectangulitos muy bonitos Nos van a quedar Y todo esto lo vamos a echar en un tazón Mientras preparamos Nuestra salsa ponzu En la que lo vamos a marinar Y esa es muy sencilla Aquí tengo una taza de medir Donde tenemos 50 mililitros de salsa de soya Vamos a agregar 50 mililitros de agua Vamos a agregar 50 mililitros de jugo de limón Y lo hago en una taza de medir Porque es más fácil Normalmente traen las líneas Y dice De 100 mililitros Y ahí lo vas midiendo Y vamos a echar 50 mililitros de jugo de naranja Yo ya lo tenía también Un poco medido Aparte Vamos a echar Unas gotitas Como una media cucharadita De aceite de ajonjolí Y Vamos a revolver Y nos queda Y nos queda este juguito Se le llama salsa ponzu Hay muchas recetas de salsa ponzu Algunas personas Este Le ponen otras cosas Obviamente La original Original Pues lleva Lleva muchos más ingredientes La que se hace en Japón Esta normalmente Es la que encuentras Este En los restaurantes Aquí También le llaman En algunas partes La suya preparada Que están para el sushi ¿No? También te sirve para eso Y Esto Le vamos a agregar No mucho No mucho El resto Lo pueden guardar Le vamos a agregar Un poquitín nada más Para Irlo Marinando Y vean Este Dejamos Que Lo vamos a dejar Reposar unos 3-4 minutitos Que va a empezar Así como que A medio curtir Hay que tratar De que no se nos curta Y Es Básicamente Todo lo que vamos a hacer Lo que sigue Es Muy sencillo Es montarla Entonces Regreso con ustedes Para empezar a montarla Amigos Amigos Miren Este Ya lo que vamos a hacer Para decorar Es muy sencillo Este Yo aquí tengo ya Una herradura de pepino Pero les muestro rápidamente Este es un apartito De esos Mamones Que tenemos los chefs Para regar Miren Ya regar el pepino Y este está bien padre No es muy caro Este utensilio Y Si Quieren Porque les gusta Decorar la comida Que se vea bonita Que a pantalla Comprenlo Realmente no es muy necesario A mi me gustó Y miren Lo que hace este Es hacer Regadura de pepino O de zanahoria O de betabel Larga Eso es lo que tiene Y lo deja así Como si fueran Unas tiritas Muy bonitas Yo lo rayo Con todo en cáscara Para esta tostada Porque la cáscara Le va a dar Este Aparte de color Le va a dar crunch Y le va a dar Un amargor Rico Pero no es necesario Que hagan esto O sea Esto yo nomás Lo hago para Que las tostadas Se vean Muy bonitas Vamos a poner También A esa tostada De decoración Unas lajitas De aguacate Muy bonitas Este Y vamos a Cortar Nuestras lajitas De aguacate No muy gruesas Pero tampoco Muy delgadas El chiste es Que se vean Bonitas No También Perdonen En el traste Mi hija vino Y me lo dejó Ahorita Aquí También vamos a cortar Unas lajitas De serrano Para que le de Ese picor Normalmente El japonés Cuando quiere darle picor Utiliza Algún otro tipo De chile Utiliza Este Pero aquí lo estamos Todo esto Incluida la salsa Ponzo Es un poco Fusionada Con los gustos Del marisco Del mexicano Entonces Los puristas No se me vayan Opender Y básicamente Esto va a ser Nuestra decoración Con un poquito De ajonjolí Entonces Que les parece Si regresamos Y veamos como se monta Vuelvo al mismo Amigos Ahora si Ya vamos a terminar Nuestro video Pequeñito Del día de hoy Aquí ya tenemos Nuestro atún Ya se marinó Un poquito Y absorbe un poco De nuestra salsita Y lo que queremos hacer Es Primero que nada Vamos a agarrar Nuestro pepino Así rayadito Este Y lo vamos a poner En el fondo De nuestra tostada Así bonito Vamos a usarlo todo El pepino Es muy saludable Le da mucho crunch Le da Y le va muy bien Al marisco Al pescado Y vamos a agarrar Así con la manita Y vamos a acomodar Nuestro Atúncito También Si no les gusta Así picado Lo pueden hacer En rebanaditas En rajitas Este No hay ningún problema Para esta receta El orden de los factores No altera el producto Este El orden de los ingredientes No altera nada ¿No? Y Ahí tenemos Dos tostadas Grandecitas Si usan Mucha gente Los sirven Tostaditas hechas Este O un ton horneado O un ton frito O tostada Manziquita Le vamos a agregar El juguito Que nos queda Que es muy rico Y vamos a agarrar Unas tres rebanaditas De aguacate Y a ponerlas Así Miren Así como Como si fueran Florecitas Y Las vamos A montar Que aguacate Tan bonito Me encontré Este A veces Es Es difícil Y vamos a agarrar Unas bajitas De serrano Las vamos a poner En la parte de arriba Y miren Que bonito Se está viendo ¿No? Se está viendo Muy muy bonito Este Y ahora Vamos a poner Un drizol O un chorrito De nuestro aderezo De chipotle Y El toque final Tantito Ajonjolí Así Espolvoreadito Encima Y vean Que bonitas Quedan Y estas señores Son Unas tostaditas De atún Deliciosas Que puedes hacer En tu casa Para cualquier ocasión Pero yo se las recomiendo Ajen ahorita Super Compren Y hagan estas tostadas Y disfrútenlas Con su familia Hoy domingo Y Pues Este Regreso con ustedes Para terminar este video ¿Qué les parece? Limpiar un poco aquí Porque parece que pasaron Los apaches Entonces Regreso Ahora si amigos Ya limpiamos Que esa es una parte Muy importante Que cada vez que cocinamos Hay que dejar Limpio Impecable Este Para Que siempre esté Nuestro lugar Donde se muestra comida Este limpio Y aquí les muestro De nuevo Miren Esta chulada De comida De tostaditas Tan deliciosas Les van a encantar Anímense a probarlas Anímense a hacerlas Y sobre todo Este Si Las pueden hacer Con otro ingrediente Pero con atún Saben No tienen idea Si no las han probado En algún restaurante Así como ese tipo Pruébenlas O háganlas ustedes En su casa Y yo pues paso A invitarlos A que nos Sigan nuestras redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Twitter Pasen por ahí Dejen un like Dejen un follow Este Comparten nuestro contenido Nosotros hacemos esto Porque nos gusta Compartir El poco o mucho Conocimiento Que tengamos Con la demás gente También los invito Este A si gustan Hacer alguna donación Para apoyar al canal Son completamente voluntarias Los links están En la descripción Pasen por ahí Nos ayudan a mejorar Nuestro contenido Traerles mejores cosas Y obviamente Invitarlos A que se suscriban A que le den like A nuestros videos A que los compartan A que nos comenten A que si tienen alguna duda Comentario Déjenlo en los comentarios No hay ningún problema Nosotros Estamos pendientes De las redes Les comentamos Les contestamos rápidamente Y pues Básicamente Eso es Entonces Yo Me despido Deseándoles Tengan un maravilloso domingo Pásensela bien Con sus familiares Con sus amigos Este De lo mejor Es domingo Mañana hay que volver A la chamba Entonces Disfrútenlo Comiéndose Unas ricas Tostaditas Yo soy el chef Sergio Y esto es De lo mejor De lo mejor Tostaditas Tostaditas Tostaditas